Los tengo que presentar a todos. Primeramente voy a empezar con Marcelo Dos Santos, que está acá en mi costado izquierdo. Acá ya lo ven en el cuadrito. Marcelo es intérprete. Nos va a estar ayudando acá en este segmento. Estamos también acompañados por la licenciada Vanessa Ramos. Ella es directora del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva Rosa Peña. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos también acompañados por el señor Dilmar Dos Santos, quien es instructor de lengua de señas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. El saludo también para la señora María Apodaga, quien también es instructora de lengua de señas. Hola. Ahí ya estamos, completas las presentaciones. Señores, en este bloque vamos a estar hablando acerca de los cursos de lengua de señas que a partir de este mes de abril va a estar contando con instructores sordos. Vamos a estar hablando de la importancia que tiene todo esto, ¿verdad?, para nosotros, para crecer como sociedad y, por supuesto, para la inclusión de todas las personas que necesitan justamente de esto. Licenciada, hablar primeramente acerca de los servicios justamente del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva. Bueno, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva se maneja con tres servicios. Un primer servicio es la escuela. En la escuela tenemos el nivel inicial, desde el prejardín hasta el preescolar. Tenemos la escolar básica con el primer y segundo ciclo, es decir, de primer a sexto grado. Y un segundo servicio, que es apoyo a la inclusión. Este servicio ofrece asesoramiento de técnicos y docentes a instituciones regulares quienes tienen matriculados a niños con discapacidad auditiva dentro de sus escuelas. Y un tercer servicio, que es el servicio externo, en donde trabajamos con psicología, con fonodiología, con estimulación sensorial, apoyo escolar, estimulación temprana y lengua de señas. Todos estos servicios son tanto para los niños de la escuela como también para niños de otras instituciones educativas que requieran de nuestros servicios. Son absolutamente gratuitos. En este caso, bueno, vinimos a comentarles acerca del curso de lengua de señas. Ellos son mis profes también en la escuela. Ellos enseñan a los niños de toda la escuela en sus respectivos horarios individual la lengua de señas. Ellos le van a hablar un poquitito después del por qué la importancia. Ellos, mejor que nadie, pueden explicarnos y pueden hacernos ver la necesidad de adquirir la lengua de señas. Bueno, yo les voy a dar la palabra a ellos para que ellos les expliquen un poquitito mejor en qué consiste nuestro curso, por qué es la importancia de adquirir la lengua de señas. Tener en cuenta que este curso está abierto primeramente para los padres de la institución como una necesidad, ¿sí? Y luego también abierto a toda la sociedad en general que quieran derribar con nosotros, con el Centro Rosa Peña, la barrera para las personas sordas, ¿verdad? Que yo creo que es una sola barrera y que es poder aprender y poder manejar entre todos la lengua de señas. Si bien sabemos que hay otros sistemas también como el implante coclear, como la lectura labial que también es utilizada para poder comunicarnos con las personas sordas, el método más significativo, el método más utilizado y el método comprobado, ¿verdad? Es la lengua de señas para poder comunicarnos. Entonces, bueno, profes, yo les doy la palabra a ustedes, quiero que comenten un poquitito sobre el curso y, bueno, para que toda la población sepa de que es importante adquirir la lengua de señas como un medio de comunicación con y para las personas sordas. Por supuesto, quiero empezar con el señor Dilmar, para que nos cuente desde su perspectiva la importancia que tienen estos cursos. Sí, ¿qué tal? Yo soy Dilmar Dos Santos, soy profesor de la escuela y también soy profesor de lengua de señas. La escuela estará habilitando cursos de lengua de señas y el primer objetivo son los padres, los padres de los niños. ¿Por qué primero los padres de los niños? ¿Por qué es tan importante? Porque los niños, los niños sordos necesitan desarrollar el lenguaje y para desarrollar el lenguaje los padres tienen que aprender lengua de señas. Una vez que aprendan eso se van a poder comunicar con sus hijos. La socialización es muy importante y la primera socialización se hace en la familia, y la segunda en la escuela. Por eso la primera socialización es muy importante y los padres deben aprender lengua de señas para comunicarse con sus hijos. Así esos niños van a poder desarrollar más rápido el lenguaje. Por eso es muy importante el curso. Claro, coincido plenamente con él en que se tiene que trabajar con los niños desde pequeños, para hacerlos sentir bien, para hacerlos sentir que no tienen justamente esa limitancia. Yo tengo el caso de un vecino que justamente está también en el mismo centro y con el que tengo la posibilidad de expresarme en algunas que otras palabras, pero para nosotros que no estamos metidos mucho en eso, es complicado. Es complicado, es un mundo demasiado grande el de la lengua de señas. Así que de nuestra parte toca hacer la incentivación para que la gente esté un poco más al tanto de todo lo que es esta realidad, alabar el trabajo que hacen, por supuesto, todos ustedes, para las personas que tienen la necesidad de, así como todos nosotros, desarrollarse con toda la normalidad dentro de nuestra sociedad. Bueno, quiero escuchar también a la señora María de Apodaca, que nos cuente en qué van a consistir estos cursos, ¿verdad? A quiénes van dirigidos específicamente y cómo puede hacer uno para participar de ellos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari, María, soy profesora natural de lengua de señas, trabajo con los niños y trabajo con personas adultas también. Relacionado con el tema, yo soy profesora sorda y la lengua de señas es muy importante para que los niños también puedan adquirir. Entonces, es muy importante para que ellos puedan realmente tener ese conocimiento. Nosotros somos sordos y los niños nos ven como un modelo y nos copian, ¿verdad? Entonces, queremos que se tenga en cuenta eso y queremos invitarles a todos a que vengan a inscribirse a los cursos, que vengan a aprender la lengua de señas para que podamos derribar esas barreras y que no exista más esa discriminación, que todos seamos iguales, todos somos personas de la misma forma. Entonces, le esperamos en el Centro Rosa Peña. Vengan. Me encanta la sonrisa con la que tramite todo. Es espectacular. Es espectacular. Estamos hablando de niños solamente, pero se puede trabajar con adultos también, ¿verdad? Es importante también hacer conocer eso. Sí, sí. El curso va dirigido, sí, a toda la población en general, desde la edad temprana hasta más de 100 años. Todavía aceptamos. Sí. Bueno, es importante también recordar que en nuestro país existe la Ley 5.136. Entonces, esta ley contempla que todas las personas son iguales en derechos y oportunidades en nuestra patria, ¿verdad? En Paraguay. Entonces, bueno, esto es un poquitito sumar y poner granitos de arena que vayan cimentando una verdadera inclusión en nuestro país. Y, de hecho, que dar esos primeros pasos son los importantes para que el día de mañana esto sea grande, ¿sí? Nosotros como sociedad creo que tenemos la mayor responsabilidad, porque en el caso de las personas sordas, ustedes ven, no existe ningún tipo de discapacidad intelectual que les impida comunicarse con la sociedad. O sea, no existe una barrera más que la lengua, ¿sí? Y ese compromiso lo tenemos nosotros. El compromiso de derribar, ¿sí? Esa barrera está totalmente en nuestras manos como ciudadanos, como sociedad. Hoy, siempre en mis ponencias digo que hoy estamos de este lado a los que nos llaman normales, ¿sí? Pero la vida es larga y uno nunca sabe de qué lado puede llegar a estar, ¿sí? Y no esperemos a que nos toque de cerca para poder entender la importancia de construir entre todos un lugar, un país mejor, un país verdaderamente inclusivo. Y darle la oportunidad de que niños, jóvenes y adultos con discapacidad auditiva o con cualquier tipo de discapacidad puedan desarrollarse dignamente en su vida. Claro, y no tener más la discriminación, ¿verdad? Que es una realidad a la que estamos superitados acá en nuestro país lastimosamente. A ver, Marce, quiero que me ayude un poco los instructores a explicarme cuánto tiempo más o menos le demanda a una persona poder comunicarse de esta manera. Entiendo perfectamente que no todas las personas tenemos el mismo aprendizaje, pero si existe algún tiempo estimativo para que una persona pueda aprender justamente este tipo de lengua, ¿verdad? Bueno, el curso que estamos ofreciendo es un curso básico para la comunicación y dura aproximadamente tres meses. Y no es tan complicado, se puede aprender por lo menos básicamente. En tres meses entonces una persona ya tiene los elementos básicos para poder comunicarse de esta manera. Sí, sí. Es fantástico, tres meses es nada. Y es como todo, a ver, es el interés que uno le pone a lo que hace. Es interés, es pasión, es ganas, es compromiso, ¿sí? Es responsabilidad. Por supuesto que si tres meses nos vamos a estudiar inglés y estudiamos tres meses inglés, adquirimos lo básico y dejamos de practicar, dejamos de hacer, pero por supuesto que a los seis meses ya no vamos a tener otra vez ningún recuerdo ni conocimiento de lo que aprendimos. O sea, la conciencia está en cada uno, ¿sí? Y el querer aprender y el querer saber más y el preocuparse y ocuparse en verdaderamente responsabilizarte para construir un país mejor está en cada uno de nosotros. Por supuesto, nos toca a todos. Quiero escuchar un poco la experiencia de la señora María, ¿verdad? Cerca de su trabajo con los niños. Sí, nosotros tenemos un programa de trabajo, un horario definido para trabajar con los niños, en donde les contamos cuentos. Nosotros como personas sordas les contamos esos cuentos en lengua de señas. Porque les llegamos mejor porque hablamos la lengua de señas al 100%. Entonces, ellos captan mejor y se sienten muy a gusto en esas clases. Y siempre insistimos y insistimos en que ese tipo de trabajo que hacemos con ellos se replique en la casa. Porque no solamente se puede hacer todo en la escuela. También los padres de los niños sordos tienen que poner su granito de arena para poder darle ese desarrollo al niño, ¿verdad? Entonces, por favor, a los padres les pedimos que tengan en cuenta esto. Por supuesto, es importantísimo eso, ¿verdad? Por parte de los padres. Por último, al señor Dilmar, quiero preguntarle cuál es la receptividad que tienen justamente los niños. Y por favor, que nos dé un mensaje justamente dirigido tanto a los niños como a los padres de ellos. Bueno, a los padres que participen de los cursos, la importancia de comunicarse con sus hijos en lengua de señas. No llevarle nomás a su hijo a la escuela y dejar todo a cargo de la escuela. El desarrollo del niño y el desarrollo lingüístico del niño se hace también en la casa con los padres. Entonces, eso es lo más importante, es lo más fundamental. Por otro lado, comentarles que yo soy autor de un libro de lengua de señas. Por ahí, si la gente está interesada, puede ver. Tenemos nuestra fanpage que se llama LSPI, Lengua de Señas Paraguaya. Y pueden ahí acceder. LSPI, entonces, en las redes sociales. Ahí las personas pueden encontrarse con el trabajo, entonces, del señor Dilmar Dos Santos. Señor Dilmar, muchas gracias por su visita. Señora María, muchas gracias a usted también. Y licenciada, encantado también por haber contado con su visita. Muchas gracias. Quería dar un número de contacto, si se puede, para los que están interesados. Tenemos en Facebook una página, es Capda Rosa Peña, C-A-P-D-A, Rosa Peña. Número de teléfono, 0981-28-7207. Entonces, bueno, los esperamos a todos. Perfectísimo. Marcelo, muchas gracias a vos también. Gracias. Encantadísimos.